Soy Pablo Fosalba, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona, que pertenece al CSIC. Euclid es una misión de la Agencia Espacial Europea que fue seleccionada en el año 2012 y que el año pasado se lanzó al espacio. Está ahora volando a un millón y medio de kilómetros de la Tierra y observando el universo. El objetivo principal de la misión es hacer un cartografiado tridimensional del universo de manera que podamos estudiar qué es la energía oscura y qué es la materia oscura, que son los dos ingredientes fundamentales de lo que llamamos el modelo cosmológico estándar. Estas son preguntas fundamentales que tenemos hoy en día en la cosmología y también en la física en general y entendemos que las observaciones de Euclid van a arrojar una luz nueva y una respuesta, esperamos que definitiva, sobre estos ingredientes fundamentales del modelo cosmológico. Euclid ahora lleva cinco meses observando el universo, tiene que estar durante seis años en órbita alrededor del Sol observando el universo y haciendo este cartografiado tridimensional. La idea es que en los próximos meses va a completar ese primer año de observaciones con los cuales vamos a hacer un primer análisis cosmológico y vamos a publicar una serie de artículos que ya nos darán una idea aproximada de cuán lejos podemos llegar en términos de responder a esas preguntas que comentaba antes. En particular podremos utilizar el efecto de lente gravitacional, que es una de las sondas cosmológicas de Euclid que son más potentes, y también estudiar la distribución de galaxias en una región del cielo suficientemente grande, que también utilizamos para inferir cuál es la distribución de materia oscura en el universo. En concreto va a obtener un mapa que se extiende a 2.500 grados cuadrados del cielo, que es una porción muy importante del cielo extragaláctico y que ya nos permitirá hacer cosmología que llamamos de precisión. Este congreso ha llegado a un momento muy adecuado porque es la primera vez que podemos presentar un poco el estatus de la misión una vez el satélite ha sido lanzado y hemos tenido la oportunidad de discutir con colegas que están dentro de la misión, que es la colaboración española, para un poco coordinar también qué cosas queremos hacer, cómo queremos explotar los datos y, en fin, intentar comenzar nuevas colaboraciones también. Gracias.